Vamos contigo, querida Anette, contigo, Roger, porque hay que ver las calificaciones de la competencia. Muchas felicidades. Exactamente. Gracias, mis search. Felicidades, chicas guapérrimas. Lo hicieron increíble. Es hora de ver las canciones que van a cantar este grupo el próximo miércoles, porque hoy tienen que empezar a ensayarlas. ¿Cuáles son, Roger? Mira, Gabo Cuevas, Ya No Somos Ni Seremos, de Cristian Nodal. Sandra Montoya, Basta Ya, de Jenny Rivera. Agus Fernández, Mentiras, Los Amigos Invisibles. Cristal Silva, El Espejo, de Yuri. Rolones, la verdad es una gran responsabilidad, pero estamos en la semana semifinal, así que, por favor, la exigencia tiene que estar al máximo. A todos se los recuerdo, escojan bien sus canciones. Y vamos a ver las calificaciones del jurado. Vamos a ver cómo les fue. 31 puntos para Gabo Cuevas. Sandra Montoya, 30. Agus Fernández, 25. Cristal Silva, 31 puntos. Muy bien, bueno, es momento de darles las gracias, como todos los días, a los jurados. Gracias, Maestro Romano. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl, un gusto. Horacio Villalobos. Gracias. Maestra Rocio Banquel. Gracias. Nos espero mañana en el Auditorio Nacional, 50 años de OTI. Gracias. Ahí estaremos, querida maestra. Y, por supuesto, todo el foro saludamos a Patro Borguer. ¡Felicumple, Pato! ¡Felicumple, feliz cumpleaños! Gracias. Muy bien, antes de conocer, este... Bueno, ya tenemos las gráficas del... Échalo, por favor. Vamos a ver las calificaciones. Ahí tenemos a Gabo Cuevas, 9 del público, 40 total. Sandra Montoya recibió un 7 del público, 37 en total. Agus, difícil de creer. 9 llegó a 34. Agus, quizás sirva 9, llega a 40. Pato 34. Prado 34. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video